Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar por Copa Argentina en los 16 agos de final. El otro equipo platense, el Pincha Rata, se va a enfrentar a San Martín de San Juan. Están todos equipos de primera en el partido de hoy. San Martín de San Juan, estudiante en los partidos de hoy. Gimnasia y Unión. El equipo Pincha Rata viene de ganarle 2 a 1 a Santa Marina de Tandil. En los 32 agos. Y el equipo San Martín-San Juanino empató 1 a 1 con el estudiante de Buenos Aires, pero le ganó 7 a 6 en los tiros del punto penal. Y el ganador de esta fase entre San Martín-San Juan y estudiante de La Plata se enfrentará con el ganador de Quilmes, Atleti Club y Independiente Rivadavia de Mendoza para ver quién pasa luego a cuartos. ¿No? El partido se va a dar empate. Los jugadores que van a anotar, creemos que tienen más posibilidades de anotar en este partido, son David Barbona por el lado de Estudiantes de La Plata y Pablo Vitti por el lado de San Martín. Igual el jugador que más posibilidades tiene de hacer un gol es Pablo Vitti. Y en los tiros de punto penal va a ganar el equipo de San Martín-San Juanino. Dependerá también si te quiera tajana, pero vamos a ir por el lado de San Martín-San Juanino por los penaltis. Así que esa es la predicción y lo que vemos nosotros. Los equipos van con titulares, con buenos equipos, como dijimos, están apostando a pasar de fase en la Copa Argentina. Pero creemos que San Martín-San Juan es un equipo que juega mejor. El equipo de Milito totalmente desorientado. Se lo ve, no saben si atacan o defienden. Si cuando atacan defienden, cuando defienden atacan. Ya dicen que Milito se va a ir a la sub-20. Le están ayudando a Verón. Creemos que antes de lo previsto se va a alejar Milito de este equipo. Porque dos o tres fechas más. Hoy cuando lo eliminen de acá ya se le va a complicar bastante. A la derecha te suscribís al canal. Abajo nos seguís en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.